El maltrato físico y psicológico Entonces no hay uno recurre a los jefes para plantear las situaciones y te dejan a la izquierda, entonces yo quiero que tú hagas público esta situación, entiende, a nombre mío que yo lo estoy diciendo que este está mal, entonces, aquí nadie se exclama nada, entiende, entonces cuando uno lo hace, yo todo este cumplimiento porque no tengo beneficio de nada, entiende, por estas mismas cosas, por plantear, estas situaciones y hacerla pública, todos los beneficios están suspendidos hasta el cumplimiento, yo cumplo ahora en noviembre, Ajá, ¿no viste? Está bien, mano, está bien Y a ver, cuando tenga un chance otra vez yo te llamo Ok, mano, está bien, está bien Y también está sucediendo aquí la falta de los medicamentos ¿Los retrovilares no se los están poniendo los retrovilares ustedes? Están escaseando, entonces se los cambian sin hacerte pruebas de resistencia, son cosas que son violables, entiende Ajá, claro Por la salud son violables Claro Está bien, está bien Yo cuando tengo un chance yo necesito tu dirección para hacer llegar una carta con mi mujer allá, ¿me entiende? Ok, mano, está bien, está bien Yo te la voy a llevar En estos días cuando te llame para que tú me des tu dirección para que mi esposa lleve una carta Ok, ok, está bien, está bien, está bien, cuídate Dale, bueno, bueno Dale Dale